Por otro lado, esta tarde llegaron al aeropuerto de Monterrey Yaritza y su esencia, y así es como evitaron hablar de toda la polémica en la que se vieron envueltos. ¿Por qué no quieres dar entrevista después de todo el escándalo? ¿Hacer esta situación? No me toques, güey. No tienes derecho a tocarme. No, señor. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no quieres hablar? No me toques, no me toques. ¿Me estás empujando? ¿Por qué no quieres hablar, Yaritza? Un minutito, Yaritza. Ya sabemos que la situación es difícil. ¿Me están empujando tu gente? ¿Tu gente me está empujando? Sabemos que la situación es difícil. Venos a esta situación y sobre todo cuando tienen la oportunidad de limpiar su imagen o de simplemente decir unas palabras que ahora incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador ya los defendió, pues esto es lo que ocurre.